Buenos días queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo día a Renoplasia Ultrasónico y tenemos un caso muy interesante, es una paciente joven que tiene aquí una jiva en el dorso nasal la punta es muy redonda y no tiene nada de soporte la idea es que ella quiere un dorso recto, con sutil curva, una punta más fina con un aspecto femenino pero conservando unos valores naturales que no se vea tan operada, ni que las fosas también queden tan visibles desde el frente lo que la gente conoce como unos fosas similares a los orificios de un marrano entonces no quiere eso y no quiere algo muy natural por dentro tiene una desviación septal que impide que pueda respirar normalmente por la fosa nasal derecha vamos a hacer la cirugía funcional también para que respire mejor, un gran abrazo Hola queridos amigos, después de cuatro horas de cirugía hemos logrado el objetivo propuesto que fue respirar la gran jiva que se encontraba aquí en el dorso nasal además hemos levantado la punta nasal, le hemos dado un aspecto natural, femenino, agradable y con muy buen soporte desde el punto de vista funcional hemos corregido la desviación septal derecha que estaba muy difícil de corregir porque estaba obstructiva en un 100% sin embargo hemos logrado dejar el septum recto, seguramente va a recuperar mucho la función nasal un gran abrazo un gran abrazo